Tú que la conoces, vea que está llena de qué, está llena de qué, de rencor, pero la gente ya me perreo que nomás me la perreo, no la conocen, cómo es de llevada, una vez que ya apago la cámara empieza a bufarme de lo peor. No amiga, yo te quiero mucho, yo te quiero mucho, mira, a ver si nos queremos de mi hermana, mira, ya fue a decir a ya que no, que jamás, ay tená, voltea hermana para que veas que si te saco un buen ángulo, mira, tu ángulo, tu ángulo, como te dije, pecho palomo, cinturín, mira, mira, ya, no, es que ya sabe, ya le enseñe cómo más o menos sacar el pecho, pecho palomo, como echando brava, hermano. ¿Y por qué no se viene a comer aquí? Son perras, si te quiere tu suegra. Ah, mi cubrebocas, mira, lo tengo en la mera chichilla. Cuando está listo mi papá, ¿cómo le vas a decir, honor, ya? Aquí estamos en la tienda de Mekapu, que llegamos apenas ya de Guadalajara, aquí a León, con todo el escándalo. Y aquí está de visita mi amiga la Thundercard, cuerpo, cara y rostro de qué. Manda saludos, hermano, nomás, di. Ahorita ando opacada, di nomás, ahorita ando opacada. Después me van a ver con el qué. Rostro. Porque pocas guapas. No. No, porque muchas guapas, pero rostro, mamita de. Ay, mamita. Mira, ya ven que salió el colgadero. ¿Dónde te vas, el lunes? Manda un saludo, bien. Hola. ¿Qué puedo te vas a Guadalajara? Sí. ¿Dónde estás ahí? A Guadalajara me regresé ya el lunes, hermana. Ahorita nomás fui porque los acompañé y todo, y íbamos cotorreando hasta... ¿De verdad no quieres nada? Pedimos raya en el kilómetro 31, ¿verdad que sí, hermana? ¿Y cuándo nos lo dieron? Nunca. Jamás pedimos raya en el kilómetro 31, ¿no? Hasta nos ofrecieron un paisaje. Para no dormir, pero Evelyn, ¿de cómo se quedó dormida? ¿Qué hace, hermana? ¿Cómo ves, hermana? ¿Cómo lo vas a colgar? Pues ando buscando al gancho malo. No, pero también perafos, como tus weeblies. ¿Cómo lo vas a colgar, hermano? Como tus huevos, perra. Mira, de ahí sí, mira, ese sí es buen ángulo, mira, porque se te ven tus pechos, mira, de mujer y... Mira, ya ves que sí te busco tus buenos ángulos, perra. Es que ese rato tuvimos una indiferencia jamás. ¿Cómo? Mira. ¿Cómo estás, Van, si te de mujer? Bien. La vida es por y no. Bien, suda, da boca. No suda, sí, tú, la cama. Qué horrores. Le van a quitar, sí, sude mucho. La tóndelca no quiere salir, porque ahí se encuentra un poco, que, opacada. Pero ya los fines de semana la vián de vez. Ni la conocen. No, ni la conocen a la tóndelca. En Versalles. La pincha bola. Va rubia. ¿Cómo es ir a Lagos, Edad? A Lagos vamos a ir. ¿Y a la noche? ¿A ese que era? No, regresamos. ¿Y lo va a hacer? Pues como a las dos de la mañana. Buscar una lengua. ¿Cómo? Buscar una lengua, hermana, para un cacho encendedor y peguete. No, ojo. Ahora, ahora me voy a preguntar que por qué decimos eso, eh. Ay, pues, ¿por qué es, hermana? No, yo no sé. No, porque es un cacho de, ¿cómo te diré? Un pistacha, un cacho. En cuanto oigan el cacho, peguete. Peguete. Pero son muy pocos ganchos, ¿no, papá? No, acá tenemos más. ¿Ganchos? Para todos los niños. No, ahí tenemos más. No, ahí tenemos más, mi comadre. Ya siempre se previene. ¿Por qué hace el hueco a solos? ¿Usted va a tener su negocio allá en la central? En Echeveste. Ese hueco a solos. O sea, puede jugar ahí. Para que vengan aquí a comprar la lencería en MK Pu. Dile la dirección. ¿Qué es la dirección? Este es... Calle La Piscina. Calle La Piscina, número 517, Colonia Loma Bonita. Para que vengan aquí a locaureado de MK. Los va a atender, los va a atender mi amiga la Thunders. Mira, los va a atender mi amiga la Thunders. Aquí les vende todo. Chitana, ¿verdad? Y les voy a decir por qué le pusimos la Thunders. Porque ella cuando llegó ahí, llegó con el pelito hasta aquí. Y los Joters le empezaron a decir que era la Thunders. ¡Tú, perra! ¡Thunder! ¡Thunder, cara! ¿Qué te puso, hermana? Tú. Y dices, ay, qué perra. ¿No sabes que yo, pero sí, pula, que te puso? Y eres bien perra, bruja. Bueno, es que llegó con esa peluquita y yo le dije, hermana, te pones a la Thunders. ¡Tú, yo traía peluquera. ¡Tú, yo traía peluquera. ¡Tú, yo traía peluquita! Sí, pero yo pensé que era peluca, hermana. Y yo le dije, ay, esa parece Thunders. ¡Thunder, Thunders, Thunders, Thunders! ¿Chitara o Leonoro? Sí, Leonoro. Porque Munra ya te hay Munra. Todas estábamos bien sabrosas. Munra es darle el inmortal. Mi nariz de mujer. Munra el inmortal es darle. Todas, hermana. Nadie, cuando empezamos, nadie quiere. Dime tú quién empieza, Perrísima. Sí hay pocas, pero no todas, hermana. La Belinda se empezó con muy guapa. No, por eso digo, sí hay. Y pocas. Yo la conocí cuando... Sí, la Belinda sí siempre fue muy guapita. Pero sí, yo me acuerdo que no, hermana. Yo tengo fotos y un día las voy a mostrar, hermana. No, Dios, estaba bien sabrosa. Ay, pues ya vi. Yo sí, estará tú también, pero con tu peluquita, con tu pepisito chinito. Oye, si te mandan a saludar, siempre te mandan a saludar. ¿Quién, hermana? Tus vecinos donde vivías acá en... ¿En la piscina? ¿Quién, hermana? ¿Quién, hermana? ¿Quién, hermana? Sí, va con el hombro. El gancho malo. El gancho malo. Pues por ese hombre me empecé... ¿Eh? ¿El gancho malo? ¿Con el médico? Es parejo. Sí. Con el médico. Por eso me empecé a... A vestir mi jirpirre. Porque cuando me miraba de hombre... ¿Qué onda, güey? Y chocara y todo. Y cuando me miraba de mujer, Uy, hermana, me trataba como de la vida. Tú sabes que así son los hombres, hermana. Te ven de mujer y te tratan. Y te ven así ya de hombre o así rarona. ¿Y qué onda, güey, esto? Como que no les gusta. Si nunca te traté de uno, sí, hermana. Sí, a mí también. Espérate, a ver, lojote, lojote, chao. Ay, no me... ¿Cómo somos de 11 a 9 de la noche? ¿Hoy los horarios? ¿De 11 a 8 de la noche? Entonces a ti sí te trataron así, hermana. A mí sí. Sí, pero fíjate. Porque yo con ese muchacho cuando andaba... Sí, sí. Sí me enamoré. Pero cuando me miraba de vato, pues me trataba como un vato. Pero nomás me miraba así, pues, de mugiús. Y me trataba como una mujer. Así como yo me gustaba que me... Hasta se quedaba conmigo. Y yo con tal de no, así, me durmió pestañada y con brasier. que ni chichis ni con peluca y con peluca todo hermana para que cuando amaneciera viera una ruca pero no bien montado pero yo así con un con me pone a un cojín cita que no sé bien no está una cobijita así como para que así no más para que se vean los tirantes del niño de la selva cuando me quita pues es que todas las hermanas a ver y tú platicanos a ti como como todo verá te echaban los viejos y todo y mamacita y esto y el otro ya no más te miraban en la calle y hoy el voto hoy el voto y ahí va el voto dale cosa el voto ahora ya me da risa que me gritan el voto también da risa porque sabes que luego salen más fotos ellos ya ya somos más hombres nosotras dejame te digo que yo sabes que yo dije ahora que ya tenga la chichis y así ya los hombres van a chupar las chichis así malas y ni te las pelan hermanas no en otras llegaron o sea llegó con los hijos y yo así la hermana yo así ay papi esto hermana ya van a agarrar nada si es lo que más te pelan esto nada más es ese adorno para una para que digan que si somos mujeres y terminan chupándote las chichis y terminan chupándote la mazacuata perra ay no no y si es cierto eso termina chupándote la mesicuiti ya les chichis ni les chipe no las pelan no y eso que yo las tengo bizcornetas ni así perra pues una perra y una vaca bizcornetas no pero si los hombres son muy perros perro favor los hombres son bien perros hermano tú ya te arreglas chido para pues para que te miren como mujer hermana ya llegando ahí hasta te dicen oye así mi debiletido papito hasta te hablan de hombre hermana y tú sintiéndote de aquella mujer pero pues como te están dando un cinquito pues a ti te vale madre como te hablan como te hablan mientras te desocorran pero no más de en eso todas las semanas no haces nada gorda y cuánto duras haciendo ese tipo buenas tardes buenas tardes cuánto duras enganchando imagínense los que es pero te vas por tallos no por modelo no lo que tenemos son las copas señora las copas si son por modelos hermana por modelos de que? de brasas llegamos bien perreadas bien cansadas y eso que el que manejo fue un morro y las más cansadas y luego tú que no dejas dormir en el tío vamos al hotel ayer para las 3 de la mañana a dormir a mí en el hotel sabe que me pico y no me dejó dormir yo digo que había una chincha o algo porque no me dejó dormir de hecho yo fui la primera que se levantó si o no yo te lo dije a ti que algo me pico si hermana conmigo pues ahí no me iba a poner a esculcar el colchón ya no vi nada no que porque no nos llevas a tu departamento ah no hermana porque está bien chiquito mi departamento y no íbamos a caber y cada quien vive en una vecindad eh vivo en una vecindad y me da vergüenza llevarlos a mi vecindad ay que tiene hermana no me da vergüenza es un cuartito es un cuartito chiquito hermana muy humilde que vivo yo la verdad para que te va a decir ay hermana vivo en un palacio no hermana a la que me llevaste un día ya en el truquito bien sabrosas y no vivía tu hermana así y luego enfrente o ya te cambiaste tu sola vivo en el chavestillo sola ah entonces no he ido a tu casa ay tú has ido a mi casa de acá si no yo le voy a tu casa no me has invitado no vamos estoy a mi casa no me has hecho la humilde que invitación bueno vamos a mi casa si quieres si de veras si nos vamos a mi casa ahorita ay pero de aquí a que enganchas todo eso ahorita me van a ayudar todas mira hasta la tónder tónder tóndercats tónder y no la tónder hay hermana bosquez que que pido favor pues que así se así se le quedo ya mi hermana si o no como la conocen la tónder 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 Chiqui